Nos trasladamos hasta el departamento de Retaluleu porque ya estamos muy cerca de la Semana Santa y las autoridades ya han dado marcha a la instalación de los 14 puestos de control y prevención que se tendrán como el marco de todo el tema de prevención durante la Semana Santa. Es Mario Tumín quien nos tiene detalles. Se ha activado el puesto de control y prevención Sinaprece en el kilómetro 179, cruce del Zarco Santa Cruz-Muloar-Retaluleu. Esto para poder prestarle una buena atención a los turistas que vengan de otros departamentos hacia la costa sur. Pedro Luis Pérez de la CONRED nos amplía detalles al respecto. Activamos el protocolo de lo que es el Sinaprece. En este caso no es que estamos promoviendo el turismo, estamos promoviendo lo que es la prevención. Dentro de la prevención sabemos que hay personas que van a salir a pesar de que está este virus, a pesar de que tenemos la pandemia, pero van a salir. Entonces en este caso las autoridades correspondientes, tanto la Secretaría Ejecutiva de CONRED como todo el sistema, activamos este Sinaprece. También había como que sí o como que no íbamos a tener el campamento en Champerico, pero sí también lo vamos a tener. Lo vamos a tener para tener un control y una prevención ante las personas que van a salir en esta temporada. Esperemos en Dios que, como bien lo decíamos el año pasado, quédate en casa. Esperemos en Dios que así sea y si no lo es, aquí vamos a estar para responder ante cualquier emergencia. Según se tiene entendido, pues este puesto de control estará habilitado las 24 horas. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Agradecemos a nuestro compañero Mario Tumín por trasladarnos esta información. Recuerde que hay un trabajo interinstitucional en estos campamentos de prevención y control que se tienen por parte del Sinaprece. Esto es en marco de la conmemoración de la Semana Santa de distintas actividades que los guatemaltecos ya tienen planificado realizar y viajar al interior del país. Ustedes observan a la Policía Nacional Civil, al Ejército, a los socorristas y hay que mencionar que estos serán activados a partir del 26 de marzo y van a finalizar el 5 de abril. Estarán en apresto los representantes de las autoridades de 6 de la mañana a 8 de la noche. Y recuerde que todo el servicio que van a estar brindando en estos campamentos de control y prevención son completamente gratuitos. Así que mucha precaución para las personas que circulen en el interior del país. Las autoridades, los socorristas han mencionado que estarán en apresto durante la Semana Santa. Y en el caso de la Policía Nacional Civil han mencionado que más de 42 mil agentes han suspendido el descanso con el fin de brindarle seguridad a la población. En estos campamentos no solo se estará velando por la seguridad ciudadana, sino también para la protección vial y brindar asistencia médica de ser necesario, tomando en cuenta el clima que hay en los sectores. Y es así como los elementos ya se están preparando para darle atención a la población. Son al menos 400 elementos del provial y 500 elementos del ejército quienes van a estar en estos 14 centros de control y prevención. Por supuesto, hay que recordar que no serán los únicos centros en donde ellos estarán, sino que desplegados en distintos departamentos y municipios en donde se ha priorizado la atención a las personas que regularmente llegan a ese sector. Hay que reconocer también el trabajo que han realizado las autoridades y, por supuesto, recordarle a las personas que lleguen a estos centros de SINAPRESE que mantengan todas las medidas de bioseguridad, porque el COVID-19 continúa entre nosotros. Ya los socorristas están siendo vacunados contra la enfermedad, pero eso no significa que son inmunes. Así que las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social también van a estar dando seguimiento en estos campamentos y también tienen todos los protocolos necesarios para atender a personas si en dado caso presentan algún síntoma relacionado con la enfermedad.